Este video le ayudará a entender cómo se realiza la comunicación entre el servidor y los agentes cuando se trabaja sobre escenarios que contienen sedes o oficinas remotas con comunicación directa entre ellos. En esta ocasión vamos a ilustrar un poco más la explicación del video con una distribución de oficinas tanto remotas como central. En este video podemos mostrar una oficina principal y una oficina remota conectadas a través de internet o de una VPN. Lo primero que se debe hacer es instalar el servidor de Desktop Central en la oficina principal. Una vez instalado ese servidor se procede a instalar los agentes en cada uno de los equipos presentes en la red LAN. De tal forma que estos agentes se comuniquen directamente con el servidor de Desktop Central y estos a su vez queden disponibles para realizar tareas de administración remota tales como instalación de setendía de software, gestión de parches, administración remota, etc. En cuanto a la oficina remota, lo primero que debemos hacer es instalar los agentes pero esta vez usamos un agente tipo WAN. Con esos agentes vamos a poder instalar y preparar el equipo de la oficina remota para que pueda ser administrado desde Desktop Central. Una vez estén estos agentes en cada uno de los equipos de la oficina remota, estos se comunicarán periódicamente hacia el servidor de Desktop Central de tal forma que puedan recibir y recoger cualquier tipo de instrucción para aplicar nuevas configuraciones o ejecución de tareas de administración remota sobre ellos. Una vez los equipos ejecutan estas tareas que tenían pendientes, envían el estado de vuelta hacia el servidor de Desktop Central informando sobre el resultado de la tarea y por supuesto su estado actual. Para trabajar un poco sobre los puertos que se requieren abiertos en el Desktop Central Server, se requiere tener el puerto 8020 y 8333 para la comunicación entre los diferentes agentes de sedes remotas y centrales hacia el servidor de Desktop Central. El puerto 8444 y 8443, este último en HTTPS para establecer sesiones de control remoto. El 8031 y el 8032 en HTTP para realizar tareas de transferencia de archivos. Y por supuesto el 8027 para establecer comunicación con los agentes y recibir el estatus de cada uno de ellos. Este puerto es en TCP y también debe estar abierto en el servidor de Desktop Central. Con esto podemos concluir que Desktop Central está preparado para trabajar en escenarios con múltiples oficinas y escenarios distribuidos de tal forma que nos permite administrar los equipos en cada una de nuestras sedes, siempre y cuando tengamos conexión directa hacia los equipos presentes en cada una de ellas. Muchas gracias.